Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar a Sol Arellano, La Sonrisa Vertical, una nueva historia en la historia de la música. Adelante Sol. Exactamente, hoy tenemos a una heroína del rock nacional, a Doña Cerece Carballo. Recordamos nuevamente que esta emisión radial, esta columna radial, tiene el objetivo de visibilizar a aquellos artistas que a lo mejor no han estado en la industria musical muy vistosamente, y a lo mejor también resaltar algunos aspectos de las artistas que consideramos que la hacen feminista, o que hacen un recorrido histórico feminista. En este caso Cerece Carballo, bueno, me voy a detener en algunos aspectos de su vida, pero sobre todo en su eclecticismo. Cerece Carballo nace en septiembre, en el 56, en el barrio Portelño de Villa de Voto, pero pasó gran parte de su vida también en la paternal. Siendo la hermana menor de ocho hermanos, sus familiares eran escuchadores de tango, y en los años 60 también su familia se va a trasladar a vivir a Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, y en ese momento se escuchaba también el boom del folclore argentino, así que también va a recibir parte de la influencia de ella, es el tango, y también los influjos de la música folclórica. En Coronel Pringles, bueno, va a hacer sus primeras canciones, va a aprender de manera autodidacta, como es un común denominador de las artistas mujeres, a tocar la guitarra. Algún familiar le regaló una guitarra y empezó a tocar. A los 19 años entró en la Facultad de Psicología de la UBA, y da un paso fundamental en su vida, porque arma, junto con otros tres, su primera banda, que se llamó Alter Ego. La banda estaba formada por su amigo guitarrista Oscar Mangione, por Pedro Aznar en el rol de baterista, en este caso, y una celeste adolescente en pleno desarrollo va a ser la voz de esta banda. Uno de esos temas va a ser un importante tema en la carrera de Celeste, que va a ser Mi Último Blues. Y va a presentarse por primera vez en el Auditorio Kraft de Buenos Aires en abril del 76. Ahí arranca su carrera. La banda no va a durar mucho, Celeste va a continuar en formato solista. Al mismo tiempo va a hacer coros para una banda llamada Plus, y también para La Máquina de Hacer Pájaros. Su música en los comienzos va a estar muy influenciada por las bandas de rock de los 70, como Len Zeppelin, por Jimi Hendrix, por Johnny Shopping. Comienza a recorrer también el circuito Ander de Buenos Aires. Su carrera va a tomar un importante impulso, hasta llegar a grabar su primer disco en el 82, con el apoyo de Lito Nevia. Este disco va a ser un rotundo éxito, y se va a convertir en la primera mujer en editar un disco de rock. Un disco de oro antes de su lanzamiento fue este disco. Ah, mirá vos, eso no sabía. Los temas van a ser Mi voz renacerá, Es la vida que me alcanza, una canción diferente, que está compuesta por autoría con David Lebon, querido Coronel Pringles. Son parte de este álbum, estas canciones. Y también va a grabar Desconfío de la Vida, de Papo, una de las primeras, y también una de las primeras composiciones que hizo, que se llamó Mi Último Blues. El público va a empezar a cantar sus canciones, la van a ser parte de sus vidas, va a hacer giras por todo el país también, llevando este estilo salvaje, que va minando todo lo que en la conciencia colectiva la gente tenía como una cantante, porque va a ser muy disruptiva Celeste en el rock nacional. Es una figura, y lo ha sido, de gran personalidad escénica, y una de las grandes voces del rock nacional argentino por su potencia y por su amplio registro vocal. Tiene un registro que va desde los graves hasta los agudos, como si nada. Sí, 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 sí. Y no se va a acomodar este estereotipo, como decía anteriormente, de lo que debe ser una estrella de rock. Era muy disruptiva, ¿no? Todos estos condimentos van a facilitar que entre grabar su segundo disco, que va a llegar en el 83, es titulado Mi Voz Renacera, el cual fue grabado con los músicos que la acompañaron en el primer año de giras por todo el país, formado por Tweety González en Teclas, Lisa Pumer, que es el hermano de María Gabriela Pumer, en guitarra, Paul Dorje como bajista, y Lucio Masaira en batería. Este mismo grupo la va a acompañar en su primera presentación en obras, que es La Rom. En el 85, su música va a tomar nuevos caminos, va a editar Celeste y La Generación. Junto a la banda La Generación Fusilada, mira ese nombre, como banda de apoyo. El disco tiene un sonido cercano al post-punk y temas de fuerte contenido, como por ejemplo el tema Seres Judía. Ah, mirá vos, claro, polémicos. Y pese a que el disco era de buena calidad, no tuvo muchas ventas. Dos años después va a llegar su célebre dúo con Sandra Romianovic, Sandra y Celeste, con la que grabó dos discos, Somos Mucho Más Que Dos y Mujer Contra Mujer, se convirtieron en íconos lésbicos. Sí. Tan necesarias en ese momento donde no existía la visibilidad de ese tipo de cantantes, ¿no? Que reconocieran abiertamente. Lo va a hacer en un programa de radio de Badía. Uh, claro. Para decir abiertamente que está enamoradísima de Sandra Romianovic. Y yo me acuerdo, claro, de Puerto Poyenza, una de las canciones que más destacaron a este dúo, ¿no? Como que todo el mundo decía... Claro, es muy lindo. Yo era muy chico, te cuento. Les cuento algo que... Bueno, yo era muy chico, pero mis hermanas ya podían escuchar estas canciones, ¿no? Y para mí era el recuerdo de Cezanne Romianovic, Celeste Carvallo, Celeste Carvallo, Sandra Romianovic, juntas, ¿no? No entendía muy bien todavía eso, pero bueno. Y hacían unas melodías, unas baladas, era el estilo que hacía este dúo, ¿no? Pero lo importante fue eso, irrumpir en una época donde no se hablaba del lesbianismo. Claro, ¿no? Se convirtieron en íconos lésbicos hasta el día de hoy. Todo el mundo que se remite a Puerto Poyenza se remite a este dúo, ¿no? Así es, así es. En los noventas, Celeste grabó grandes discos que no fueron demasiado populares, se llamaron un chocolate inglés, el excelente tercer infinito, y un tributo a Johnny Chopry live at the Roxy. Ah, sí. En el noventa y uno va a rearmar una banda con María Gabriela Pumer y Claudia Sienes en guitarra y bajo, respectivamente, para preparar su próximo disco, Celeste en Buenos Aires. Ajá. Compone La Otra Orilla, Tu Amor es Lila, y Arregla el Blu creado sobre un poema de Alfonsín Storni que se llama Queja. Yo estaba entre este tema y coronó el Pringles para elegir para el final. Vos me ayudarás. Bueno. Continúo con la columna y vos me ayudás. Sí, sí, sí. Realizo una versión tecno también de Yo no te pido, del cubano Pablo Milanes. Ah, claro. permanentemente él estaba haciendo sus temas, pero también va haciendo interesantes versiones de otros artistas, también va a viajar a Alemania para cantar en la Universidad de Bremen y ahí va a coincidir con Mercedes Sosa que la va a invitar a hacer todo el tour por Berlín, Hamburgo, Frankfurt, etc. Luego, un par de años después, durante la gira del Secret World Tour de Peter Gabriel, se presenta en Buenos Aires este artista en el 93 en el estadio de Vélez Salfien y Sinido Conor se había bajado de esta gira en Chile, después haremos en la columna La Sorpresa Vertical de Sinido Conor, parece ser que estaba muy enamorada de Peter Gabriel, bueno, ahí hubo como un enamoramiento fallido, así que la va a reemplazar este Celeste Carvalho, donde él está, se presenta en Vélez Salfien, va a cantar Don't Give Up y Blues of Eden y cuentan los que estuvieron ahí que fue una noche memorable y se lució Celeste, por supuesto, ¿no? ¡Qué maestro! También para esa época se quedó afuera de la multinacional BMG, de alguna manera ella agradece haber transitado a partir de ese entonces la independencia en sus producciones y va a decir, me parece buenísimo que no haya muchos músicos de rock nacional en las multinacionales. Es un fenómeno increíble, acordémonos, ahí empezaron digamos los artistas argentinos a pensar que podían hacer una carrera fuera de las multinacionales, ¿no? Empiezan los primeros Celeste Independiente y eso va a decir que esto la va a obligar a encontrar caminos nuevos, que nunca va a dejar de agradecerle a BMG que haya terminado el contrato porque gracias a eso va a hacer un montón de cosas que nunca me hubiera animado a hacer. Por ejemplo, mientras construía su carrera fuera del país, viaja a Estados Unidos en el 95, graba en Atlanta la música de una película que se llamó In Trouble, se presenta regularmente en Miami, en Nueva York, participa de un de cuantos festival del Orgullo Gay, le invite, por ejemplo, en el multitudinario San Francisco Gay Pride donde conoce a Joan Baez. va a ir visitando todos los escenarios del mundo y va a ir conociendo a su vez también Peter Gable, John Baez, infinidades de artistas. En octubre del 2004 la encuentra presentando Celeste Acusticados que posee temas de varios artistas entre los que se cuentan aprendizajes de G.G. Yo vengo a ofrecer Mi Corazón de Paez, Mercedes Benz de Sani Shoplin y en el 2008 va a lanzar Celos, un álbum grabado en vivo con un repertorio que incluye tangos clásicos, uno también de Darlene y el Melingo, una canción de Charles García y otros temas propios. En abril del 2011 va a editar Mujer de Piedra, un trabajo que tiene diez temas en donde retoma esta partiente del rock y del blues que es el género que más la representa. Qué voz, aparte, claro, con semejante caño, claro. Tiene un cañazo de voz, sí. Sí, sí. Tiene 40 años en la industria y cuenta ella que tuvo que aprender a relacionarse con ella de una manera bastante particular con los sellos, las distribuidoras. Se ha quemado las pestañas redactando y corrigiendo contratos para que la beneficien a ella y siempre hizo la suya, grabó 17 álbumes en total que van del blues como hablábamos anteriormente, del pan rock, de las baladas melóricas, también concreta con el tango, con el folclore y tiene un largo recorrido feminista y ahí viene la parte bastante polémica de Celeste porque ella no se siente muy cómoda con la palabra, no se asume como tal. En una entrevista le preguntan ¿te consideras feminista? Y ella va a decir no, el feminismo es un movimiento del siglo pasado, nada más, ya fue. Pero crees que ya se lograron todas las conquistas, no es tan así. Es del siglo pasado, nada más, que venga lo próximo, el feminismo está bueno pero cumplió su misión, pasemos a lo siguiente. Pero luego en una de las últimas entrevistas va a decir que le sorprende muchísimo que los músicos varones con los que ha venido trabajando durante todas sus carreras aún le sea difícil tener una directora mujer. Para mí es algo natural dice ella, la mujer tiene que dejar de ser la secretaria que lo sabe todo y pasar a ser la jefa. En este país cuesta un poco entender la voz de la mujer liderando. Yo no sé qué pensarás vos, lo dejo a tu criterio Celeste Carvalho pero fíjate para mí es re feminista. O sea, todo tu recorrido histórico habla de que sos una mujer bastante independiente, bastante feminista que se ha tenido que hacer un lugar a los codazos. Así que ya llegando al final de la columna les dejo a ver a ustedes cuál es el tema que y mi querido coronel Pringles me parece que vamos a escuchar. Bueno, vamos con eso. También estaba con la versión de Hablando tu corazón de Vamos a buscarla, vamos a buscarla, me gusta también. Sí, de Charlie García, ¿no? Hablando tu corazón. Charlie García pero que es una versión increíble y creo que es de Chocolate Inglés. A ver, ya lo buscamos. Estaba viendo los discos Chocolate Inglés Rock, ¿no? Que es uno de los últimos y sí, Hablando tu corazón en vivo. Ese es el que vamos a escuchar y vamos a disfrutar en esta columna. Sol, para ir cerrando la biografía, todo lo que es la información la pueden encontrar en el canal de YouTube donde Sol Arellano ha dejado ahí sus columnas para que ustedes puedan... Sí, después retomo, viste en mi Facebook, en mis redes sociales algunas particularidades que quedaron afuera, a lo mejor, o alguna cosa que me gusta resaltar de la columna para que... Sí, hay videos por ahí también. A buscar, a hurgar a ustedes también en la Internet acerca de los artistas que vamos presentando acá en la Sonrisa Vertical los días jueves. Así es, a Sol Arellano también la pueden buscar en Facebook o en el Instagram como Sol Arellano y van a poder encontrar ahí las publicaciones de tener...